Oh oh, we're in trouble Something's come along And it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola pedacitos de kimchi Ya se ha llegado el momento Eh, sí Es nuestro último momento de Corea Así es, ahora sí, double trouble en Corea Se va de Corea y se vuelve solamente Double trouble Claro, una cosa vamos a aclarar antes Vamos a seguir haciendo videos Lo más que podamos No le vamos a cambiar el nombre al canal No lo vamos a cerrar Y pues sí, aquí vamos a seguir con el mismo nombre En otro país Y tal vez muchos de ustedes no saben Que nos vamos, tal vez muchos saben que nos vamos Pero no saben por qué Y todos saben que O sea, los que saben que nos vamos no saben a dónde vamos Así es que vamos a aclarar todo Exactamente ¿Y por qué nos vamos? Bueno, pues hace un mes fuimos al doctor Le encontraron que Diana Diana tenía 10 metástasis Es decir, 10 tumores en el cerebro El doctor dijo que pues ya no hay nada Ningún tratamiento que se pueda hacer Muchas gracias por todas sus sugerencias Por el momento no estamos tomando más sugerencias Ya tenemos como 300 Y muchas gracias por los test y todo Pero por ahorita sí estamos bien Le dijo el doctor que pues Diana tiene de 1 a 6 meses de vida Así es que ahora lo que queda es para Diana Disfrutar todo el tiempo que sea Ya sea 1, 6 meses, 20, 50, 600 Entonces por ahorita Claro Los 6 meses que quedan Vamos a disfrutarlos Y es más, perfecto Después de que el doctor nos dijo esto Le ofrecieron a Diana un tratamiento de 10 radioterapias Se las dieron Y decidimos irnos de Corea Dos semanas después Así es que lo cual obviamente fue un poquito repentino Sí Por eso mucha gente no sabe bien qué está pasando La verdad es que nosotros queríamos grabar muchos videos de Corea Antes de irnos Pero pues como fue tan acelerado No tuvimos tiempo de hacer esto Así es Ahorita lo que nos toca pues es aceptar las cosas que no son Lidiar con ello lo mejor que se puede Y tratar de aprovechar la vida al máximo Y es lo que Gisela y yo intentamos hacer Y pues nos gustaría que nos acompañen en estas aventuras Sí Ahora, ¿a dónde vamos? Chun 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 La pregunta del millón Bueno, primero la verdad es que vamos a viajar un poco por Europa Nuestro primer destino es la República Checa Praga específicamente Y debido a que Diana tiene riesgos al viajar en avión, al volar Vamos a ver qué es lo que pasa Vamos a ver cómo llega Diana a Praga Cómo se encuentra, cómo se siente Y de ahí pues vamos a seguir, ¿no? Lo que voy a decir ahorita es el siguiente destino después de Praga Si todo sale bien es Alemania, vamos a Berlín Y después hay más planes Pero creo que los vamos a dejar así porque pues no sabemos qué va a pasar Entonces, nos vamos a Europa Muchos de ustedes tenían razón Pero no es que nos vamos a quedar a vivir en Praga Entonces, si no solamente queremos estar viajando por Europa Pues obviamente mientras sea posible para nosotros, ¿no? Claro, tenemos muchos amigos que viven alrededor del mundo Entonces, la verdad es que queremos ir a visitar a mucha gente Queremos pasar todavía tiempo con algunas personas que son especiales para nosotros Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita Esperamos que estén muy emocionados de ver videos con nosotros Estamos muy emocionados y estamos tratando de organizar videos con más gente en estos países Así que esperamos que se hagan cosas padres y que les gusten Sí, nosotros estamos muy emocionados y de verdad esperamos que ustedes estén tan emocionados como nosotros De vivir estas nuevas aventuras que aunque vamos a extrañar Corea Pues son nuevas, diferentes y espero que sean refrescantes para todos Claro, más adelante pues ya con tiempo les vamos a contar bien Pues qué pasa, qué vamos a extrañar de Corea, qué no vamos a extrañar Todas esas cosas, pero ahorita hemos estado como de aquí para allá corriendo Estamos muy cansadas Y pues ahorita nos espera un vuelo de 13 horas No, de más de 13 horas Porque son escalas y otro vuelo Entonces, esperemos que se queden con nosotros todo el tiempo que queda de Double Trouble A todos los que han dejado mensajes en todas las redes sociales Muchísimas gracias, de verdad se los agradecemos Y pues nada Y nos vemos en el video que siga ¡Tián! ¡Gracias!